¡Hola! Bienvenides a la cocina de la Viale, este es mi canal. Hoy seguimos con pastas y salsas y el día de la fecha nos toca un clásico que tendrá muchas versiones y esta será la mía, de Boloñesa. Como siempre en los futuros videos estaré sudada y muerta de calor porque acá están haciendo como 50 grados, así que tengan paciencia por la falta de estética. Esta receta es bien, bien fácil, la vamos a hacer más simplificada aún porque la idea es que la hagan en sus casas, entonces vamos a simplificar un poco la parte de la salsa de tomate que te va a quedar buena igual, si el tomate lo usás como en la de la salsa fileto que hice anteriormente te va a quedar mejor, pero en esta versión te va a quedar muy bien igual, te va a quedar más rica, libre de químicos y toda esa porquería que le ponen al puré de tomate y que uno no sabe lo que se está comiendo básicamente. Muchas veces pasa, pero bueno, en este caso somos conscientes, ¿no? Así que, bueno, sin dar más vueltas, acompáñame con la receta. Para esta rica salsa boloñesa, lo primero que vamos a hacer es limpiar una cebolla y cortarla. Este nivel de corte que tengo yo es prácticamente marginal para una persona que en alguna vez de su vida estudió cocina. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tratá de cortarla lo más chiquitito que puedas, yo la estoy haciendo a lo carnicero. No es lo que corresponde, ténganlo en cuenta. A la sartén. Después, una zanahoria medianita o esta que es mutante, rayate la mitad de la zanahoria. Con eso vas a estar bien, le va a sacar la acidez, te va a quedar buena, te va a quedar rica la salsa. La zanahoria es clave que la pongas, así que no la saques de esta bella boloñesa. A la sartén también. Tirás un poco de aceite, sal y lo mandás a la hornalla a que se quede transparente, cocido, rico, hermoso. Lo vas a tener que revolver de a poquitito. La idea es que no se te queme, que te quede la cebolla transparente y linda. Mientras voy haciendo esto, aprovecho para decirte que te suscribas al canal y apretes la campanita ahí abajo. Y que también le pongas un me gusta porque editar estos videos me lleva muchísimo tiempo. Así que dale, ponele onda, dame una mano. Terminamos de rehogar esto, que es que quede transparente la cebolla, y vamos a cortar el chorizo. Le sacamos la pielcita. Este chorizo está medio congelado, por eso lo ven con esa consistencia un poco extraña. No esperé que se descongele, pero bueno, lo picas chiquitito, como si fuera un ajo, para que te quede los pedacitos casi imperceptibles como la carne picada. Así, hermoso. Esto le va a dar sabor, además de la carne. También, después de picarlo, lo llevamos a la sartén. Tirando el choricito en la sartén. Lo rehogamos con la cebollita, con la zanahoria, y le agregamos más o menos 400 gramos de carne picada. Acá, no sé por qué, viene congelada la carne picada y en unos sachets horrendos. Pero bueno, nada, si podés conseguirla en una carnicería, mejor, porque te va a quedar más piola y vas a saber qué es lo que estás comiendo, que no es mi caso exactamente. Esto lo pones a cocinar y ahora lo que vas a hacer es irte directo a la licuadora. Tres tomates. Lo que vas a hacer es sacarles el corazoncito, el cabito ese. Tres tomates bien maduros en lo posible. Y más o menos lo cortás. Yo estoy vaga claramente y lo estoy cortando enorme, lo cual me va a dificultar mucho el trabajo con la licuadora. Pero lo vamos a hacer igual. ¿Por qué? Porque queremos y porque podemos. Le agregamos un poquito de agua y lo mandamos a licuar. Como se te revela la licuadora, porque sos vaga, vago, vague. Le mandás otro poquito de agua, lo revolvés con el cuchillo, vas viendo qué magia haces hasta que esto se te licúa. Cuando se te licúa, cuando quiere la licuadora, que es en este preciso momento. Y ya está, tenés ahí tu puré de tomate. Acá en la sartén, como te das cuenta de que sos medio bolude, medio bolude, y te quedó muy chica, lo que vas a hacer es pasarlo a una cacerolita más grande y resignarte a lavar una cosa más, lamentablemente. Ya acá en la cacerolita más grande, le podemos agregar el puré de tomate que hicimos. ¿Tiene un color muy claro? Sí. ¿Por qué? Porque esa porquería que compramos es tan roja, tan roja, tan roja, y tan mierda, tan mierda, tan mierda, que claramente ese color es inventado. ¿Qué vamos a hacer? Le podés agregar un poquitito de extracto de tomate. En el caso mío, yo no tengo. Este es un colorante como a base de maíz, pero natural, que se vende acá en Brasil, y es bastante común, se usa para el arroz. Y ahora simplemente condimentar sal, pimienta, lo vas probando, lo vas rectificando, y acá está la magia de esperar un tiempito y que evapore. Ya con un color lindo, pero natural y hermoso. ¡Ya tenemos la boloñesa! ¿Viste cómo quedó? Esa textura, esa carne sexy con la zanahoria y la cebollita y esa cosa toda sensual, hermosa. Ahora ya sabés cómo hacerla. Es súper fácil. Súper fácil, súper sana. Esta no te va a traer acidez. No le tenés que agregar azúcar. Así que no tenés más excusas para hacerla en tu casa, querida. La próxima vamos a ver si hacemos unos gnocchi soufflé. Esto no es tan típico, tan tradicional, tan fácil de comer, tan fácil de conseguir, pero sí es muy fácil de hacer. La universidad es una manga. Así que la próxima gnocchi soufflé. ¡Nos vemos!